Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Mediodías de Noticias 12, correspondiente para hoy jueves 12 de agosto del año 2021. Les saluda Gabriela en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que se encuentran viéndonos a través de nuestras plataformas digitales. De inmediato con nuestras informaciones, la Organización Panamericana de la Salud despejó las dudas sobre la eficacia de las diferentes vacunas contra el COVID-19 y su uso, así como la protección. Afirman que éstas han protegido y aportado a la reducción de los casos graves y muertes y protegen contra las variantes. Como te ha mencionado ya con anterioridad, cualquier vacuna que va a usarse en el mundo, en este caso específicamente para COVID-19, pero para la vacuna que se usa en el mundo, tiene que pasar por todo un proceso de investigación y de verificación de la seguridad en su uso y que tenga una efectividad de protección. Llevamos, como bien mencionas, cerca de ocho meses usando vacunas. Tenemos una gran cantidad de personas vacunadas en el mundo y eso ha tenido un impacto muy importante en la reducción de los casos graves y muertes, principalmente en personas adultas mayores, en personas con comorbilidad, y también ha tenido un impacto muy fuerte en la reducción de casos en trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea. Entonces, las vacunas han mostrado ser efectivas y ser seguras y proteger con el objetivo para lo que estaban siendo diseñadas. ¿Cómo podemos disminuir los casos graves, disminuir la hospitalización por esta enfermedad y disminuir las muertes por esta enfermedad? Sí, las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes y específicamente contra la variante Delta. Es importante resaltar, como lo especificaba el doctor Ruiz, las dos dosis de vacunas son necesarias para lograr la inmunidad y fundamentalmente protegen contra la forma más severa de la enfermedad, contra la hospitalización y contra la muerte. Entonces, con los estudios que se llevan hasta el momento, las vacunas son efectivas contra las variantes. Primero, no todas las vacunas, no solo estas, sino en general no todas las vacunas tienen una efectividad del 100%. Pero también hay que considerar dos cosas. Primero, si hoy me puse la vacuna, no quiere decir que hoy en la noche ya estoy protegido. Por la inmunidad que me da esta vacuna, ¿no? O sea, generalmente de que uno se aplica una dosis de vacuna, los niveles de anticuerpos y de protección por esa vacuna aparecen alrededor de 15 días después de que se aplicó la vacuna. Y en aquellas vacunas que son de dos dosis, justo son de dos dosis y alcanzan su mayor nivel de protección después de la segunda dosis, no después de la primera. Entonces, varios de los casos que de personas que se han vacunado han ocurrido generalmente o inmediatamente después de vacunarse, cuál quiere decir que probablemente ya venían en un periodo de incubación o después de la primera dosis en vacunas que tienen un esquema de dos dosis. Y después de la segunda dosis, los niveles de protección se alcanzan 15 días después de la segunda dosis. Entonces, eso debe tomarse muy en cuenta. Lo que se ha visto en países que tienen alta cobertura de vacunación es que son las personas que no han recibido la vacuna. Como muy bien lo explicaba el doctor Ruiz, hay dificultad, o sea, son estas personas las que no han recibido una dosis o no han recibido ninguna, las que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, las que están llegando a los hospitales. Nuevamente, es importante recibir la pauta completa, las dos dosis o las tres dosis necesarias en algunas vacunas o en una sola y sobre todo mantener el resto de medidas, distanciamiento físico. Las vacunas, como le explicaba el doctor Ruiz, no solo las de COVID, sino todas, lamentablemente no tienen un 100% de eficacia, no protegen a todo el mundo. Entonces, es clave mantener las dos dosis, o sea, completar el esquema y mantener las medidas de protección con el tapabocas, el distanciamiento físico, lavado de manos permanente. Continuando con más informaciones, tras 14 días de detención, autoridades judiciales han negado la petición de un recurso de exhibición personal en favor de la abogada de la CPDH, María Oviedo, así lo dio a conocer su defensa, el abogado, No es posible que después de 14 días de encierro, la doctora Oviedo no haya podido tener comunicación con su abogado defensor, que en este caso soy yo. He interpuesto seis escritos ante el juez de la causa, en este caso el juez séptimo escrito penal de audiencia, y no se ha pronunciado de un solo escrito, él no ha dado ninguna respuesta. He presentado dos recursos de exhibición personal, uno por la detención ilegal que sostenemos, María Oviedo se encuentra en detención ilegal, puesto que la ley 1055 no es una ley de carácter penal, no es una ley que pueda la policía tener poderes ilimitados para detener a una persona sin orden, allanarle la casa, llevársela en algo que raya hasta en el secuestro, porque la incomunicación total de María Oviedo solo la hacen secuestradores, no la hace una autoridad del Estado. Hemos interpuesto quejas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional, por la denegación del recurso de detención ilegal, de eso tampoco hemos tenido respuesta. Cuando nos apersonamos a la Dirección de Auxilio Judicial, el Complejo Evaristo Vázquez nos niegan cualquier comunicación, nos dicen que la única comunicación que nos pueden dar es que a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde, tenemos el derecho de pasarle agua, es lo único que nos dicen y nos expulsan del lugar. Inaudito es que el día que yo llegué al Ministerio Público a pedir pruebas acerca de la fundamentación que tuvieron para pedir una detención de 90 días en contra de María Oviedo, el propio fiscal me refirió de que no es posible darme pruebas de algo que todavía no existe. Entonces, ¿cómo es posible que María Oviedo esté presa por algo que no ha cometido, que el mismo fiscal ha dicho que no existe? Quiere decir que ellos previeron que en un futuro María podía haber cometido un delito. Son adivinos ahora. Son adivinos, es arbitrario, esas leyes preventivas por personas que posiblemente puedan cometer delitos. Solo se miraban en Alemania nazis, tenían una ley así de que a una persona la encerraban porque sospechaban que en un futuro podía cometer un delito. Ahora estamos llegando a eso en este país. Queremos decir que como Comisión Permanente de Derecho Humano y como defensor de María Oviedo, vamos a seguir pintando ante las instancias judiciales de este país, las instancias del Ministerio Público y la Policía Nacional, para que nos den respuesta acerca de María Oviedo. No vamos a descansar ni un solo día hasta obtener esa respuesta. Exigimos la libertad inmediata de la doctora Oviedo porque el único rol que ha jugado ella es defender y promover el derecho humano. La CPDH y ningún funcionario, ni la doctora Oviedo, ni andamos conspirando, ni andamos nosotros prometiendo actos delictivos porque hemos dicho y hemos sido claros que nuestro compromiso es con el pueblo y gobierno que esté y sea violador de derechos humanos lo vamos a denunciar. De tal manera que nosotros hacemos el llamado a la policía, hacemos el llamado al mismo gobierno que deje en libertad a la doctora Oviedo porque realmente está violando sus derechos humanos. Cambiamos totalmente de tema y es que el Banco Centroamericano de Integración Económica está financiando un proyecto para el mejoramiento operativo de capacidades del puerto de Corinto en Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, aprobó recientemente una ampliación por 21.4 millones de dólares para el financiamiento de un proyecto de mejoramiento de las capacidades técnicas y operativos del puerto de Corinto en Nicaragua para un total de 184.6 millones de dólares, constituyéndose en la mayor inversión en el sector portuario del país durante las últimas décadas. El proyecto mejorará la operatividad del puerto de Corinto a través de una serie de obras como la construcción de 15.944 metros cuadrados de áreas de muelle, 298.4 metros cuadrados de área de pasarela y terminal de cruceros, 70.890 metros cuadrados de área en espacios de almacenamientos administrativos de oficinas de aduana y de atención al turismo, incrementando el comercio exterior mediante la dinamización de condiciones más competitivas, beneficiando así a los productores y consumidores del país, además de propiciar la movilización de 39.355 pasajeros más al año. El presidente ejecutivo del BESIA, Dr. Dante Mussi, asegura que el puerto de Corinto es sin duda una obra estratégica para Nicaragua, ya que tras las mejoras que se realizarán, se podrá atender carga internacional y buques, contribuyendo a impulsar el comercio nacional y regional fundamental para restaurar la economía afectada por la pandemia. Según la nota emitida, el proyecto contribuirá con la creación de 566 puestos directos temporales durante su ejecución y 122 empleos directos fijos durante su operación. El puerto Corinto es el principal puerto comercial del país y el segundo en importancia en cuanto a arribo de cruceros se refiere. Posee todas las comodidades para recibir cruceros de todas las partes del mundo, además de estar certificado internacionalmente como puerto seguro desde junio del 2004. Por este puerto se moviliza la mayor parte de la carga, tanto exportación como importación del país. Luisa Centeno, Noticias 12. El político Alejandro Bolaños afirma que es necesario gestionar el fortalecimiento de la convivencia nacional. Nosotros pensamos que la convivencia nos toca a todos, no es aún un sector nada más. Nos toca a todos los nicaragüenses y entonces por eso pedimos a las instituciones del Estado y todos los sectores para que desarrollemos un rol más activo en la convivencia y dejemos de agredirnos. A las iglesias para que con su filigresía establezcan aún más en sus centros de culto un mensaje de convivencia. Y así pues lograr una reflexión profunda que contribuya a alcanzar la paz. A las mujeres, los hombres trabajadores, a ustedes que con cuyos esfuerzos construimos nuestra patria. Que continúen con el mismo ahínco que han estado asumiendo hasta hoy. Que no se desplomen, que no se aflojen. A los grandes y pequeños empresarios les pedimos con visión de país que demos paso adelante para consensuar todos los sectores un plan de nación. Con fe en el futuro para recuperar el crecimiento económico y social y alcanzar el desarrollo integral y sostenible. A los estudiantes a quienes les debemos un porvenir, un futuro para que nos unamos en la búsqueda de maneras de convivir. O sea, pensemos positivo, no pensemos negativo. Y a la comunidad internacional les pedimos también para que acojan las decisiones soberanas de los nicaragüenses basadas en la convivencia. Porque en el país hubo una injerencia de un gobierno extranjero. Recientemente el gobierno había hablado de eso de injerencia del gobierno extranjero. ¿Entonces cómo lo ve ahora? Bueno, hay injerencia. Ahora es toda la comunidad internacional la que está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ves? Eso es injerencia. Pues, para bien o para mal, si vos querés, pero eso es. Ahora, si la comunidad internacional viene y dice nosotros los vamos a apoyar para que ustedes los nicaragüenses se junten y escojan su futuro, el camino que quieren seguir en paz, estabilidad, conviviendo con concordia y respetándose unos a los otros, perfecto, que nos apoyen y nosotros lo hacen. Las elecciones son correctas, habría legitimidad de un presidente que lo elige el pueblo y que puedan participar actores que ahorita no pueden, están restringidos, algunos hasta precios. Sería bueno que ellos puedan ser partícipes de las elecciones líderes porque son líderes y a no ser que haya algún delito distinto que hayan cometido y que yo no sepa por el que no puedan salir presos, pero por estos asuntos políticos yo creo que debemos de ser magnánimos y yo creo que esa palabra que fue pedida en el primer foro de concertación en el Incae que debemos de buscar caminos y ser magnánimos en reconciliarnos y perdonarnos los unos a los otros y nos gustaría que este esfuerzo de buscar la convivencia de buscar ese camino que es un camino civilizado nos ayude a despolarizar la situación en la que estamos ¿ves? ahorita las cosas se están poniendo cada vez más calientes y no nos conviene eso entonces por favor este es el camino y a nosotros nos toca como misión gestionar nuestra misión es gestionar en donde sea para que haya convivencia a los líderes pues nos fueron les pedimos convivencia respeto uno a otro de eso se trata bueno ok no estamos no somos políticos en el sentido de un partido o algo así somos políticos en el sentido de que queremos mejores políticas para el país ahora no estamos ni con la extrema derecha ni con la extrema izquierda somos como de centro buscamos un camino donde podamos trabajar juntos pues de nuevo igual en la la contra y y y el ejército sandinista muchos se reconciliaron y estuvieron dándose tiros unos a otros porque no lo podemos volver a hacer será que necesitamos otra coña de violeta llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial pero ya regresamos con más de noticias 12 gracias por continuar informándose con nosotros tras la solicitud de diversas organizaciones el consejo supremo electoral amplía el periodo de sustitución de candidatos para las elecciones generales el consejo supremo electoral a través de un comunicado emitido el día de hoy informa que se amplía el calendario electoral 2021 dada las circunstancias por la que atraviesan los partidos políticos de renuncias y sustitución de candidatos y candidatos para optar a la presidencia y vicepresidencia del país la nota expresa que en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 173 de la constitución política de la república artículos 4 10 y 13 de la ley 331 ley electoral y en consideración a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral elecciones generales 2021 en el sentido de extender el plazo señalado en las actividades 7 8 9 10 y 11 del calendario electoral y siguiendo las recomendaciones del ministerio de salud con respecto a la pandemia y en consulta con las agrupaciones políticas participantes acuerda primero hacer modificaciones al calendario electoral en lo concerniente a subsanaciones renuncias y sustituciones de candidatas y candidatos extendiendo el periodo hasta el 26 de agosto del corriente año por lo que la publicación provisional de los candidatos y candidatas será el 1 de septiembre del año 2021 pasando el periodo de impugnaciones para la fecha del 2 al 4 de septiembre y la resolución de las impugnaciones para la fecha 7 de septiembre publicándose de manera definitiva en la Gaceta Diario Oficial los candidatos y candidatas en fecha 10 de septiembre todas del presente año segundo trasladar la fecha de inicio del periodo de campaña electoral para el día 25 de septiembre del año 2021 esto se da luego de las renuncias del candidato a la presidencia Milton Arcia quien fue sustituido por Walter Espinosa y la reciente renuncia de la candidata a la vicepresidencia María Dolores Moncada sustituida por Mayra Arguello quien fue nombrada por María y de Ozuna presidente del partido liberal constitucionalista Luisa Centeno Noticias 12 Gracias Luisa Centeno por tu reporte por tercer año consecutivo Voces del Sur recopila las alertas relacionadas con las violaciones a la libertad de expresión libertad de prensa y acceso a la información ocurrido en 13 países de América Latina en el caso de Nicaragua se documentan 282 casos de violaciones a la libertad de prensa e información En este informe del año que comprende justamente el año pasado el año 2020 se recopilan las alertas relacionadas con violaciones a la libertad de expresión libertad de prensa y acceso a la información ocurridas en 13 países de América Latina Estos países son Argentina Bolivia Brasil Ecuador Guatemala Honduras Nicaragua Perú Uruguay y Venezuela y este año además se suman al informe Colombia Cuba y México Estos años en este en el año 2020 todavía a nivel del exilio lograron este permanecer aproximadamente unos 48 periodistas en el año 2019 nosotros logramos documentar que aproximadamente 80 80 85 periodistas estuvieron en el exilio con el único propósito de salvaguardar su vida y de resguardar sus libertades lograron venir algunos otros se quedaron y los que lograron venir a Nicaragua pues fue bajo su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad 13 periodistas nosotros logramos documentar que lograron venir los que vinieron a como le decía anteriormente siguieron documentando siguieron haciendo periodismo desde las diferentes plataformas pero también siguió el asedio la amenaza y la persecución para los hombres y mujeres de prensa que venían realizando este trabajo 2020 nosotros logramos documentar bajo la metodología de Bolsa del Sur 282 casos de violaciones a la libertad de prensa y a la libertad de información este y a diferencia del año este 2019 hubo una disminución de este cambiamos totalmente de tema abogado explica la importancia de la declaratoria de un heredero y los requisitos para este proceso bueno la importancia de la declaratoria de heredero consiste en que los miembros de un bien inmueble o los dueños de un bien inmueble deben estar claros que se deben hacer dos cosas dejar clara la situación en vida establecer el testamento donde digan a quien le van a dejar los bienes inmuebles y todo lo que tengan ellos o bien de que las partes que son los sucesores los hijos o la esposa deben estar claros que una vez que se muere el dueño del bien inmueble tengan el derecho de adquirir su derecho a través de la vía declaratoria de heredero y tienen que ir a la vía jurisdiccional que antes fue de distrito para efectos de entablar la solicitud esto se llama jurisdicción voluntaria ¿qué es lo que pasa en esto? que cuando exista un vivito que quiere hacerse pasar de vivo y eso lo va a presentar nada más él la declaratoria de heredero y a ver otros hermanos existe el procedimiento de oposición y tienen 15 días los otros hermanos para presentar el escrito de oposición y una vez que se oponen y le dicen no yo también soy el dueño yo también tengo derecho a herencia entonces el juez tiene que dar intervención a los otros hermanos y ir al proceso de oposición para demostrar que son hermanos también deben presentar los certificados de nacimiento donde le parezca el papa correctamente hay muchos problemas en cuanto a las partidas de nacimiento hay veces tienen apellidos cambiados apellidos invertidos nombres incompletos o nombres que no son entonces eso tienen que corregirlo primero para que pueda demostrar de que sos hijo del causante tienen que tener los apellidos correctos del causante ahora ¿qué requisito debe cumplir esta persona? primero debe establecer el acta de defunción que esté correcta con el nombre correcto conforme aparece en la cédula de entidad segundo sacar copia de la cédula de entidad y presentarla en él tercero debe presentar un avalúo de la propiedad este avalúo puede ser de la alcaldía de Managua o de la alcaldía donde esté el departamento que es el pago del IBE que está valorada la propiedad y ese avalúo es que debe presentar o bien solicitar a la DGI un avalúo de la propiedad para efectos de juicio y gladiatoria de heredero ahí te lo entregan pero vos pagas una cantidad y te entregan el certificado de avalúo catastral ahora digamos cuánto tiempo se puede llevar esta persona realizando esta dirigente bueno eso realmente dentro de la práctica y la experiencia a veces sucede hasta de un año actualmente los jueces se trazan tanto en eso que se lleva un año por ejemplo años anteriores en el 2018 19 hasta en el 20 un año hoy en día se están llevando entre 6 a 8 meses el problema que consiste en la falta de voluntad de aplicación del proceso a veces lo miran como cualquier cosa sencilla se lo dejan ahí hay otros jueces que tienen interés y lo hacen rápido pues saben qué hacer y se determinan el auto de admisión y mandan a publicar los edictos es que ese es el procedimiento publicar los edictos van a la audiencia única y es donde van a plantear la situación de la petición declaratoria según el observatorio de fenómenos naturales el ingreso de la onda tropical número 21 podría registrar lluvias en el territorio nacional la persistencia de sistemas ciclónicos en la zona del caribe como también el pacífico una tormenta que va desarrollándose posteriormente degradándose mantenemos a la tormenta tropical linda que está ya como un huracán categoría número 1 se mantiene la onda tropical número 20 que está saliendo ya del territorio de nicaragua y de honduras como también llegando a la parte de méxico guatemala tenemos una onda tropical también que sigue desplazándose sobre la zona del caribe central hacia el caribe de centro américa que sería la onda tropical número 21 la tormenta tropical fred que sigue avanzando sobre la parte de haití hacia cuba fred sigue desplazándose con una depresión tropical que se ha degradado próximamente y tenemos que para el día de viernes como una tormenta tropical con el nombre de fred sistema de baja presión que está bien organizada con una probabilidad del 60% posibilidades de ser también hacia las 10 menores y siempre siguiendo la ruta posiblemente de fred pero sigue dándose el monitoreo permanente de este evento en la zona del pacífico los dos eventos Kevin y tenemos Linda donde Kevin se mantiene siempre como una depresión tropical próximamente a degradarse para el próximo sábado a Linda que es un huracán que sigue desplazándose siempre y aumentando su categoría hasta el día domingo que estará desplazándose al lunes sobre la parte del pacífico oeste sin afectaciones sobre México y Centroamérica estas son las condiciones para el día de hoy la onda tropical número 20 se desplaza frente a las costas de México en el pacífico oeste tenemos una baja presión sobre el sureste de Centroamérica una onda tropical que sería la número 21 acercándose hacia el Caribe nicaragüense de Honduras fred que sigue desplazándose con una velocidad de 30 a 40 nudos tenemos dos ondas tropicales que se desplazan del Atlántico hacia las Antillas Menores para el día 13 de agosto que la onda tropical número 20 sigue desplazándose hacia el pacífico este la onda tropical número 21 sigue desplazándose hacia el Caribe Nicaragua y Honduras el sistema de baja presión sobre el sureste y fred que sigue desplazándose sobre la costa este de Cuba hacia la Florida y el Golfo de México una onda tropical ha pasado a las Antillas Menores se desplaza hacia el Caribe Central y posteriormente al Caribe Centroamérica y otra onda tropical del Atlántico sigue hacia las Antillas Menores para el día 14 de agosto mantenemos que la onda tropical número 20 sigue su recorrido hacia el Pacífico oeste la número 21 estará saliendo este día sobre el territorio nacional generándonos algunas condiciones de lluvia tenemos el sistema de baja presión muy cercana al sureste entre Nicaragua y Costa Rica fred que sigue desplazándose como una tormenta tropical frente a la costa oeste de la Florida y Cuba mantenemos otra onda tropical desplazándose del Caribe Central hacia el Caribe de Centroamérica y la onda tropical del Atlántico hacia las Antillas Menores estas son las condiciones actuales para el día de hoy donde tendremos el ingreso de la onda tropical número 21 generando lluvia en horas de la mañana en el Caribe en la zona central también lluvia para en horas de la tarde hacia la noche sobre las zonas del Pacífico y zona central de Nicaragua al mismo tiempo las temperaturas mínimas al amanecer León Chenedega 24-26 Managua Masaya Granada 23-25 Carazo Río 22-25 Ocotal 20 grados centígrados Esteliz 19-20 grados centígrados Huaco Chontale Río San Juan 22-25 Río Blanco Nueva Guinea 22-24 Tengol Minero 22-23 Caribe 25-27 Temperaturas máximas en León Chinadega 27-31 Managua Masaya Granada 27-28 Carazo Río 25-27 Madrid Nueva Segovia 28 grados centígrados Esteliz Norte Matagalpa 25-26 Huaco Chontale Río San Juan 27-29 Río Blanco Nueva Guinea 26-28 Tengol Minero 29-31 Caribe 28-30 grados centígrados Las velocidades De viento Estarán siempre Afectando Desde Ocotal Hacia Huidalpa Como también De León Hacia Inotepe Con velocidades Promedios De 45 kilómetros Por hora Ráfaga Ocasional Continuando Con más Informaciones El Distrito Naval Del Pacífico El Ejército De Nicaragua Retuvo Una embarcación Que realizaba Actividades Ilícitas En Punta San José A través De Patrulla Naval Y línea De vigilancia Del Distrito Naval Pacífico El 10 De agosto De 2021 Detectó Dos embarcaciones Que navegaban Desde la República De El Salvador Hacia la República De Nicaragua A tres millas náuticas Al noroeste De Punta San José Municipio De El Viejo Departamento De Chinandega Durante la intersección Los tripulantes De las embarcaciones Realizaron disparos Contra las unidades De superficie Y el personal militar Quienes respondieron Con sus armas De reglamento Causando la probable Existencia De heridos Quienes se dieron A la fuga Como resultado Se retuvo A una de las dos Embarcaciones De nombre Mirallana Tres Con bandera Nicaragüense Y dos tripulantes De origen Nicaragüense Quienes realizaban Actividades Ilícitas Cambiamos Totalmente De tema Y es que Nutricionista Recomienda Tener una buena Alimentación En épocas De lluvia Para fortalecer El sistema Inmunológico La nutricionista Sabrina Espinosa Recomendó Que en esta época Lluviosa En la que afloran Muchas enfermedades La población Debe de consumir Una buena Alimentación Pues en estos tiempos Fíjate que si Yo he visto Que la gente Se está preocupando Más Y eso me gusta Bastante Porque Antes Como que no Les interesaba Pero si se están Preocupando Por una mejor Alimentación Una alimentación Más variada Pero También he visto Que por estar Siempre fit Se están descuidando De algunos alimentos Importantes Como son los carbohidratos Recordemos Que los carbohidratos Se dividen En simples Y complejos Los carbohidratos Simples Son los que nos Pueden dañar Nuestra salud Los que son Muy azucarados Y los complejos Son los que tienen El carbohidrato De buena calidad Y nos quitan La ansiedad Entonces es muy Importante Que no los Humitamos Por eso Es muy importante Siempre visitar Un nutricionista Que sabe de esto De hacer el balance De alimentos Para ayudarse A mejorar Su calidad de vida Espinosa Dio a conocer Qué tipo de alimentación Se debe de consumir Mejor aumentar Los alimentos Ricos En vitamina C Y qué mejor Verdad Que la fruta Que no solo Tienen vitamina C Sino otros Otros nutrientes Como por ejemplo El betacaroteno O la vitamina A Y esto lo podemos Encontrar por ejemplo La naranja La piña Pero en el caso De las personas Que son muy alérgicas A la piña Mejor la sacamos fuera El kiwi Podemos mencionar Por ejemplo La chiltoma Imagínate que muchas personas No le echan a la comida Es rica también En vitamina A Podemos mencionar A ver El limón Podemos mencionar La guayaba El banano Todas estas frutas Que son Aparte Que tienen un bonito color Porque Llaman la atención Tiene también Vitamina A También podemos mencionar La zanahoria Podemos ponerla Rayadita Podemos ponerla cocida Pero los que tienen azúcar Mejor bajar El consumo Entonces lo ideal Es hacer mezclas De esto Por ejemplo Mezclas de frutas Mezclas de verduras Y vamos haciendo Por ejemplo Batidos Si queremos Si no En la misma alimentación Podemos hacer un juguito Por ejemplo De limón ¿Verdad? Y lo ponemos A la jamaica Noticias 12 Darling Tellez Llegó el momento De realizar nuestra Segunda pausa comercial Pero ya regresamos Con más de Noticias 12 Gracias por continuar Informándose con nosotros La agencia de la ONU Para los refugiados ACNUR Denuncia vuelos De expulsión De migrantes De Estados Unidos A México Solicitantes de asilo Inmigrantes Fueron trasladados Vía aérea Al sur de México Desde Estados Unidos La mayoría de ellos Son de Centroamérica Y la agencia De la Organización De las Naciones Unidas Para los Refugiados Denunció Que se pone en riesgo A las personas Devolviéndolas A los mismos peligros De los que habían escapado En el aeropuerto internacional De Tapachula Chiapas Al sur de México Y fronterizo Con Guatemala Freddy Fernando Arribó tras huir A Estados Unidos Con su esposa E hija pequeña Para obtener asilo Los tres llegaron A Estados Unidos El lunes E inmediatamente Fueron detenidos Por las autoridades Estadounidenses migratorias Y fueron deportados Vía aérea A Tapachula Y en autobús A Guatemala Los vuelos Se dan bajo El título 42 Que impide Que personas Y familias Tengan acceso A los procedimientos De asilo Y de identificación De sus necesidades De protección En territorio Estadounidense Esta disposición Fue instaurada Durante el gobierno Del expresidente Donald Trump Al inicio De la pandemia De coronavirus Que bajo argumentos De salud pública Permite a Estados Unidos Expulsar migrantes Rápidamente La agencia De la ONU Denunció además Que el retorno De migrantes Pondrá a prueba La capacidad De respuesta humanitaria En el sur de México Y el norte de Guatemala En medio de la pandemia De COVID-19 Siempre en noticias De ámbito internacional Chile es de los primeros Países en aplicar La tercera dosis A vacunados Contra el COVID-19 Chile empezó A aplicar Una tercera dosis De la vacuna Contra el COVID-19 A quienes habían sido Inmunizados Con la versión china CoronaVac El refuerzo Es con la vacuna De AstraZeneca Se prioriza La gente Que tiene mayor edad Por ejemplo Hoy caen Los adultos mayores Y los pacientes Que son inmunocomprometidos Me contacto Con mucha gente Que no conozco Y puede ser peligroso Pero la vacuna Tercera Me da la seguridad De que puedo caminar Por cualquier lado Sin problemas Yo vivo encerrado Vivo solo Entonces Es imprescindible Andar vacunado Para poder moverme Con más confianza Chile empezó El proceso De vacunación masiva El 3 de febrero Y había logrado Inmunizar Al 82% De la población Objetivo En su gran mayoría Con CoronaVac Pero según estudios Realizados en el país La eficacia De esta vacuna Para evitar contagios Asintomáticos Ha bajado Consistentemente De 68% En abril A 58% Actualmente Se mantienen Sin embargo Igual Los niveles De protección Contra la hospitalización El ingreso A las unidades De cuidados intensivos Y la muerte Para los vacunados Con Pfizer También se registró Una baja En la efectividad Contra los contagios Mientras se mantuvieron Los otros parámetros De protección Aunque en menor medida Panamá y Colombia Establecen cuotas Para traslado De migrantes Irregulares Hacia Estados Unidos Un acuerdo Un acuerdo entre Panamá Y Colombia Permitirá el paso controlado De personas migrantes Por su frontera común Panamá En las últimas semanas Había estado recibiendo Picos de hasta 1.500 Migrantes al día Lo cual rebasaba Nuestra capacidad Y la capacidad De nuestros vecinos Costa Rica Y demás De poder manejarlo Entonces se estableció Un número escalonado Hacia la baja Primero para atender La crisis De 650 Y progresivamente Hacia 500 Esta cuota Busca dar salida A la crisis generada En el puerto colombiano De Necocli Donde unos 15.000 Migrantes Aguardan por una embarcación Que los lleve Hasta la frontera Con Panamá Para atravesar La frontera selvática Del Darién En su ruta Hacia Estados Unidos Pese a los peligros Del camino En el numeroso grupo Hay menores de edad Y mujeres embarazadas Huyendo de la crisis Generada por el COVID-19 La pobreza Y la violencia En sus países Tras el establecimiento De cuotas Las autoridades Colombianas Y panameñas Estudian posibles rutas Por donde pudieran Pasar los migrantes Evitando el Darién Y sus peligros Que formemos un equipo Para luchar Contra el crimen Organizado Especialmente Contra la trata Y el tráfico De personas La decisión Fue anunciada Tras una reunión Virtual convocada Por Panamá En la que participaron Cancilleres de Brasil México Chile Colombia Y Costa Rica Además de representantes De Estados Unidos Y Canadá Que esta migración Pues se espera Si seguimos A este ritmo Que pueda Inclusive ser Cinco veces más grande Que cualquier otro año Que hemos tenido Los migrantes Son en su mayoría Originarios de Haití Y Cuba Se cuentan también Asiáticos Principalmente de Bangladesh Y africanos Sobre todo de Senegal Regresamos con información De carácter nacional Y es que Mario Asensio Dio a conocer Que el ahora Candidata A la vicepresidencia Por el PLC Mayra Arguello Está en todo su derecho De participar Con cualquier partido Ya que recientemente Había renunciado Del PLI Esto es lo que asegura Veamos a continuación Hemos entendido Por lo que leí En los medios Noticiosos De ayer en la tarde Es que la Vigenciada Mayra Arguello Quien fue en su oportunidad Miembro del Partido Liberal Independiente Y estuvo integrado Al SEM Provisional Antes de las elecciones Anteriores De nosotros De nuestra delegataria Ella ya había renunciado A partido Liberal Independiente Y creo que Con esa libertad Absoluta Que tiene Como ciudadana Y como política Es de su elección Escoger Cualquier otra Tendencia Para continuar En su vida política La cual yo Sin duda alguna La respeto Porque Bado el consentimiento De su voluntad Ella puso su renuncia Nadie la presionó Admitida O aceptada De hace rato Por el retrocedente Nos reunimos En pleno Para ver su renuncia Y voy a admitir Y aceptada Entonces ella está En pleno gozo De su ejercicio Político Y libre De tomar decisiones De acuerdo A las disposiciones Que ella tenga Gabriel Tomás ¿Hace cuánto había renunciado? Porque tengo entendido Bueno, eso no Eso sí Eso no hace mucho Y esa es una situación Porque ya no me compete A mi resorte Como institución política Ver si cumple O no cumple Con los términos Los tiempos Para ser candidata A un partido Eso ya no Ya no tengo que ver Absolutamente nada Sobre ella Sí, lo único que puedo decir Que está libre Completamente De tomar disposición Y orientar su vida Política Como lo que sería Más conveniente Y pertinente Ya ella había tenido En otras ocasiones Diserción de parte Del PRI Ella ya había Se había retirado Del partido Se había integrado En un tiempo determinado Al PLC Inclusive juez Diputada Suplente Para la Cénica Por el partido Liberal Constitucionalista Está retornando Nuevamente A esas Orientaciones Pues Yo la felicito Que tenga Esta oportunidad De continuar Su vida política Para que mejor Lo considere Pertinente La vida política En muchos casos Para muchas personas Son así Otros somos medios Radicales Pues Conservamos nuestro Principio ideológico Hasta el fin Al fin De nuestros días Yo conservo Mis principios De partido Unidad independiente Y Bueno Trabajé tanto Dentro del partido Tengo más de 45 años De pertenecer a él Hoy soy el presidente Nacional Es que hablando De mi posición De las estructuras Juveniles Municipales Departamentales Y de las nacionales Por todos los Estratos Que pude ocupar Hasta llegar a esta posición La cual pues Con mucho orgullo Y con mucho honor El día de hoy Represento ¿Se puede ver Seriedad Entonces En alguna persona Que un día Está en un partido Y otro día Regresa? Yo ya le dije Que esos son Criterios Muy particulares De cada ciudadano De cada persona Los cuales Nosotros respetamos Sinceramente Para cualquier persona Según un reciente Informe emitido Por el Banco Central Se ha disminuido La deuda externa Total del país El Banco Central De Nicaragua Publicó el informe De deuda externa Correspondiente Al primer trimestre Del 2021 El cual indica Que el saldo Fue de 12.007.2 millones De dólares De los cuales 7.001 millones De dólares Corresponden Al sector público Y 5.007.1 millones De dólares Al sector privado La deuda externa Total Disminuyó En 69.7 millones De dólares Respecto Al 2020 Debido A la disminución De la deuda externa Privada De 112.9 millones De dólares Atenuado Por el aumento De la deuda pública De 43.3 millones De dólares Los desembolsos Al primer trimestre Del 2021 Fueron De 489.8 millones De dólares De los cuales 34.7% Provino De los acreedores Oficiales Las principales Actividades Económicas Que tuvieron Como destino Fueron Electricidad Gas Y agua Con un 31.4% Intermediación Financiera 28.6% Comercio 14.2% Y construcción 12.9% Del total De desembolsos 363.7 millones De dólares Fueron Para el sector Privado Y 126.1 millones De dólares Para el sector Público El servicio El servicio De la deuda Externa Total Fue de 558.3 Millones De dólares De los cuales 502.3 millones Fueron Pagos De principal Y 56 millones De pagos De intereses Y comisiones Del total Del servicio Pagado El 86% Correspondió Al sector Privado Y el resto Al sector Público El informe Resalta Que el plazo Promedio De la deuda Externa De largo Plazo Del sector Privado Es de Aproximadamente 19 años Y la tasa De interés Promedio Ponderada Es de Aproximadamente 3.83% Mientras que Para la deuda Externa Pública El plazo Promedio Ponderado Es aproximadamente De 23 años Incluyendo 12 años De gracia Con una tasa De interés Promedio Del 2.44% Marcos Medina Noticias 12 De esta manera Ponemos punto final A nuestras Informaciones Correspondientes Para este Mediodía Pero los Estamos Invitando A que Esté Pendiente De nuestra Edición Estelar A partir De las 6 De la Tarde Estuvo Con Ustedes Gabriela Solórzano